No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda Y el día de hoy les traigo el segundo video del desafío Leyendo el Mundo Antes de hacer el sorteo de Nuevo Continente Quería comentarles que estoy pensando en hacer unos cambios en el desafío Porque no he podido leer mucho en estos dos meses Por ejemplo, se supone que eran tres autores que tenemos que leer Y yo llevo noviembre y diciembre y no he terminado el primero que viene siendo Gabriel García Márquez Y no porque no me esté gustando, sino porque en este semestre no tuve tiempo de nada Literal, todo noviembre fue dedicado al estudio, todo diciembre fue dedicado al estudio Y ahorita pues mi meta es acabarlo antes de que se acabe diciembre Ya lo estoy logrando, me faltan como unas 100 páginas Eso lo termino así rápido en esta semana Porque ya estoy por fin en vacaciones Pero dudo que vaya a rendir mucho en este desafío Así que estoy pensando en bajar el número de autores que se deba leer por continente de 3 a 1 Y también bajar la cantidad de meses por continente O sea, se va a hacer un mes, un autor y listo por el continente Porque dudo que tenga mucho tiempo para hacerlo Y pues este desafío si lo hago cada dos meses va a terminar como en agosto Y pues tampoco es el hecho de tener un desafío que entre comillas es corto y que dure hasta agosto Así que si no me han entendido, primero hagamos el sorteo y luego les vuelvo a explicar para que quede todo claro Tengo aquí la jarra con el nombre de los continentes que hacen falta Y entonces el continente de enero porque eso lo vamos a hacer de a un mes Oigan, esto está durísimo El continente de enero vendría siendo Oigan, creo que el frío hace que esto se vuelva más duro y más apretado Y estoy intentando Lo hice, lo hice Y el continente del mes de enero viene siendo Tenemos este papelito Y dice Oceanía Oceanía, si no estoy mal, es la que incluye como Australia, creo que Nueva Zelanda también, ¿cierto? Bueno, voy a investigar en este momento y ya les digo Les voy a leer los países que hacen parte de este continente llamado Oceanía Para que si ustedes tienen algún autor de esos lugares Pues entonces de una vez tomen ese libro Y será el libro que vamos a leer para este desafío en el mes de enero Los países que hacen parte de Oceanía vienen siendo Australia, Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Islas Salomón Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos Papúa, Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu No conocía más de la mitad de los países que acabo de mencionar Y creo que lo más sencillo para mí va a ser encontrar un autor de Indonesia o de Australia Así que vamos a ver ya cómo nos va con ese reto para el mes de enero Quisiera saber ustedes qué van a leer y qué leyeron también para los meses de Noviembre y Diciembre Que fue América Yo como les dije solo pude leer Gabriel García Márquez con 100 años de soledad Y ya lo estoy terminando Me faltan 100 páginas en Diciembre Lo termino para empezar enero con el autor de Oceanía Que todavía no tengo ni idea de qué autor va a ser Pero ya les estaré contando en otros videos más adelante Y eso ha sido todo por este sorteo de El Desafío Leyendo el Mundo para el mes de enero Recuerda que es el continente Oceanía Y tienes que leer un libro escrito por algún autor que haya nacido O que tenga nacionalidad de alguno de los países que mencioné en el video Y que hacen parte del continente de Oceanía Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales Para que más personas conozcan este canal y estas historias Si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? El botón de la suscripción está por aquí abajo Y junto a él está la campanilla que si oprimes ambos botones Podrás ver todos mis videos en el momento en que salgan a YouTube Y en la caja de la descripción están mis redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter, Godwits y mi blog En donde subo contenido semanalmente Nos vemos en el próximo video Chao